En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo Jesús decía a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en tierra, él duerme de noche y se levanta de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo, la tierra va produciendo su fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano, cuando el grano está a punto, se mete la voz, porque ha llegado a la sierra. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace la más alta de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender, pero se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Las parábolas de Jesús, tan didácticas como militamos desde ayer, especialmente se hacen necesarias cuando estas comparaciones aluden al reino de Dios, una realidad de la cual Cristo vino y a la que ha vuelto en plenitud, pero que a nosotros se nos hace tan difícil de comprender. Quizás por eso, al aludirlo a una semilla del árbol de mostaza, que en principio es casi imperceptible, pero que luego de ir creciendo lentamente, llega a dar frutos que son evidentemente visibles y portantosos, se nos desafía también a nosotros, como el grano de la mostaza, a implicarnos desde la pequeñez y a esperar con paciencia para ver los frutos de ese reino, anticipadamente perceptibles en este mundo y en calidad de plenitud cuando lleguemos a la Patria Celestial. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.